Regresemos con más saluditos, chula. ¿Qué te parece si vamos a entrevistar a una de las coordinadoras que el día de hoy se dio cita? Bueno, obviamente, pues, se va a dar cita porque es la coordinadora la que, la mera buena, la que dijo, aquí están mis diez mil baros. Así es, ella es la mamá de los pollitos. Ah, ok, adelante, pásale. No mordemos, bueno. No sean las mis chicas de canes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Victoria Partida. Ok, Victoria Partida. Espero que te encuentres muy bien en esta bonita tarde, ya casi los últimos días del año dos mil veintidós. Platícame, ¿cómo fue este gran torneo que están organizando? Y desgraciadamente no vino el contrincante. Bueno, mira, ahora sí que este torneo lo hicimos con la finalidad de motivar a todos los jóvenes de aquí, de nuestro pueblo. Es Villa Hidalgo. Este, por cierto, muchísimas gracias, Vicente Yáñez, por estas preciosuras de niña. Más o menos, más o menos. Y sobre todo la chula, la chula. Es la que nos roba cámara, pero... Muchísimas gracias. Ay, qué linda, gracias. No, pues, te digo, la finalidad fue motivar a los jóvenes, este, para que participen en esto. A veces, este, se les alza un poquito el... Entonces, este, quisimos hacer esto. Estaba... Pues ahora sí que en juego el... Los trofeos y medallas del otro equipo, contra 10 mil pesos de Celtics, este, pero pues no sé, hay parecer como que tuvieron miedito, mucho miedo, este, por eso no se presentaron, se presentaron, perdón, pero podemos ver Celtics sigue. Y aquí los muchachos le están dando guerra y esa es la finalidad, ver que a los muchachos les guste, les guste el básquet, este, o cualquier deporte y motivarlos. Y por eso fue que yo los invité a ustedes, este, para que fueran parte de este proyecto. Oye, qué bonito. Y aparte, pues, fomentar al compañerismo en familia, en amigos, en todo, ¿verdad? Y qué mejor con el básquetbol. Bueno, una cosa, ¿se podrá decir quién es el equipo que no quiso venir? Porque yo ya lo había mencionado, pero me gustaría que tú lo dijeras, así como que, pues, tan siquiera para que se les caiga tantito la cara de vergüenza, ¿no? O me imagino que hasta ni eso, porque dijeron, pues, vamos a traer al ocio grupero, al niño maravilla, a la chula y a las bellas edecanes de transmisiones, yañez, y nos va a ser transmitido, pero, pues, desgraciadamente no vinieron. No, pues, no, no. Son los, el equipo de Rotoplaz, también muy buenos. ¿Verdad, verdad? Pues es que hasta el nombre tienen difícil, así como se pusieron. Oye, no, de hecho. Así tienen. Es Gordoplaz. De hecho yo dije, ah, publicidad. Gol, gol, gol. Gol. Ya nos aventamos un gol. Es Gordoplaz. Gordoplaz, este, también muy buenos, muy buenos. Hacían de estar, ¿verdad? Por eso el nombre. No, de hecho, de lo que yo comentaba, o sea, se llaman Gordoplaz y son jóvenes. De buena forma. Pero el año pasado, si no me equivoco, fue el torneo y lo ganaron ellos. Por eso dijeron, no, pues, que queremos la revancha. Sí, así es. Ahí hay una revancha. Este, el equipo Celtics estaban invictos en toda la temporada. Entonces, este, ahí parece que no participaron dos de los buenillos. Entonces, este, pues, les ganan al equipo, pero creo que por un punto. Entonces, pues, también está evicto. Híjole mínimo. Como, hablamos de egos y, pues, no, vamos a ver, vamos a enfrentarnos otra vez. Diez mil pesos contra los trofeos, pero, pues, habían dicho que sí, pero al último, pues, mira. Pues, de hecho, fue, de hecho, dijeron que sí, porque hasta hicimos el flyer. Ocio Grupero hizo ahí la transmisión y, bueno, más bien el flyer y lo compartió ahí en redes sociales. Y, pues, dije, no, pues, Celtics son los invictos que dijeron, no, vamos a sacarnos esa espinita. Y, no, hombre, a la mera hora que no vienen los muchachos. Hasta ahorita que llegué, dije, chale, no vinieron. Qué cobarde, ¿no ves cómo me chula? Así es, pero de todas maneras, ellos siguen mostrando la capacidad grande que tienen para jugar y lo campeón que son. Porque aquí, de verdad, muestran que son unos grandes campeones. Ok, pues, muchas gracias, Victoria. Sí, ¿verdad, Victoria? Hasta el nombre traes de acá de Victoria. Soy una Victoria. Así como la Victoria, ay, ni me hable de ser mesa ahorita. Bueno. Bueno, así como la Victoria, morena, pero no fría. ¡Ah! Aquí está, Victoria, muchas gracias. Muchas gracias por todo, a todos, y saludos. Muchas gracias, pues, ya nos dio una explicación. Vámonos, ahorita regresamos con otra entrevista con los jugadores. Así es, vamos a entrevistar a los jugadores. Y exjugadores del Santos también. Así es, que por aquí andan, por aquí andan los exjugadores del Santos. Vámonos con una cancioncita ahí, discúlpame, chula. ¿Cuál rolita? Cosas del amor. Ah, son cosas del amor. Que te vaya bien. Es el pega-pega, muchachos. Entonces regresamos. Cosas del amor. No. 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 ¡Gracias!